Música Tenemos una segunda parte, una segunda fase que es desde más o menos la 86 hasta creeríamos nosotros más o menos la Plaza del Jardín. La idea es poderlo hacer, también carril subiendo y bajando. Estimamos que podemos estar hablando de un mes en este tramo vial. Recorremos que estamos trabajando paralelamente junto con la Avenida Ambalá. Música En la Avenida Ambalá hemos venido avanzando desde la 103, ya vamos en la hacienda, en donde hacemos ya un tipo de excavación de 30 centímetros. Entonces estamos trabajando fuertemente y de una manera responsable y planeada para tener unas muy buenas vías en nuestra ciudad de Iván. Música